Más canta, pero a mí me gocea en lo bueno con el sol Y hay que ir a socorrido En el canal de la segunda edición es la sexta Vamos a ir a la segunda, señoras y señores Ya lo vamos a acumular desde el tiempo a poco El día de hoy, en la segunda edición es la sexta Dime, me甘en ¡Gracias! 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 ¡Gracias, México! ¡Gracias! 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 Tres. 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 Ah. ... ... y de la sierra 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 y de la sierra